Ya, to' tight, front gel, to' tight, front gel Cada cual está en lo suyo, sin mirar pa'l lado todo el mundo enfocado Cuando salió la destruyo, no se ni como Poco a poco me la acerco lentamente, hablando que nadie estuviera pendiente Sin prisa en la pichera, pa' donde el avión nos viera Me llevo hacia la pared, ella no me dice nada Yo no le pego pa' letrar, ella no se va con cualquiera Se va conmigo que la tengo en vela Me llevo hacia la pared, ella no me dice nada Yo no le pego pa' letrar, ella no se va con cualquiera Yo no le pego pa' letrar, ella no se va con cualquiera Cuando yo la llevo a la pared, ella se comienza a alborotar Me pide tu duro por letrar, me comienza a bellaquear Esa churi nunca está pa' atrás, y él es combo de Frontier Se quiere involucrar, me pide en bellaqueo que le meta bien duro Que le agarre el pelo y que le meta pa' lo oscuro Lo mío yo te juro, tú sabes, soy el duro Yo sé que te gusta más que el real Esta noche no vinimos a fantamear Vinimos a vacilar, yo te quiero tocar Déjame llevarte a un lugar especial Le pego pa' letrar Me llevo hacia la pared, ella no me dice nada Yo no le pego pa' letrar, ella no se va con cualquiera Se va conmigo que la tengo en vela Yo me le pego pa' letrar Me llevo hacia la pared, ella no me dice nada Yo no le pego pa' letrar, ella no se va con cualquiera Se va conmigo que la tengo en vela Cada cual está en lo suyo Sin mirar pa'l auto el mundo enfocado Cuando salió la destruyó No sé ni cómo Un poco me la acerco lentamente Veando que nadie estuviera pendiente Sin prisa en la pichadera Cuando tiene nadie más quiera Cuando yo te toco poco a poco Yo sé que te gusta a los locos Te hace el calor, entramos en situación Yo sé que te gusta que te lo haga con pasión Ella está buscando algo y se lo voy a dar Dale mami chula, vamos pa' la parte atrás Yo sé que te va a gustar Déjame cumplir tu fantasía en realidad Fantasía en realidad La llevo hacia la pared Y ella no me dice nada Yo no le pego tu letra Y ella no se va con cualquiera Se va conmigo que la tengo en vela Yo no le pego tu letra La llevo hacia la pared Y ella no me dice nada Yo no le pego tu letra Y ella no se va con cualquiera Se va conmigo que la tengo en vela Yo no le pego tu letra Noche él, solo sabe, una vaina bien B2Wall Street, una vaina bien HDR, la hermandad, una vaina bien HDR, la hermandad, una vaina bien